por ejemplo quiero comenzar con este caso San Francisco de Macorís miren la edad de este señor y miren la situación que él está denunciando seriamente que él fue a comprar drogas a un punto y que lo engañaron y que él va a denunciar esta situación entonces esto se toma como una chercha la gente sube este tipo de cosas en las redes sociales nada ocurre quizás este servidor como periodista ahorita sube una información educativa de orientación a los ciudadanos en las redes sociales inmediatamente me tumban y me cierran las redes sociales todo el mundo sube esto y nada ocurre es para que usted se dé cuenta como es que andamos y nosotros queremos que usted vea este caso y a que no estamos refiriendo vamos a ver tuyo mi nombre es Antonio Parra Antonio que te paso dime mira yo subo frecuentemente al punto de del barrio San Pedro ajá yo soy yo soy amigo de ellos de corazón de aquí de San Puro ok pero aquí que tú subes ok a comprar a comprar la sustancia sustancia ok ok me vendieron esto cuando probé eso le pedí a Dios que no me dejara morir que Dios que no me dejara morir y aquí estoy aquí estoy ¿qué fue lo que tú fuiste a comprar específicamente? droga ¿pero qué tipo de droga? polvo cocaína cocaína eso no es cocaína yo probé eso yo la voy a llevar al palacio ahora la voy a llevar al palacio aunque me maten pues yo estoy claro que la vida mía no corre peligro con esa gente estaba ahí mismo el mismo jefe el chulo que tiene el punto me la vendió Jonathan eso no es droga eso es veneno todavía la tengo la sangre todavía tengo la vena explotándose le pedí a Dios que no me dejara morir ¿y cómo te diste cuenta que no era lo que tú buscabas? porque sé varón varón eso no es droga el que prueba eso se muere el que prueba eso se muere yo la probé y Dios le pedí a Dios que no me dejara morir a Dios le pedí que no me dejara morir voy para la fiscalía a poner la querella ahora mismo también le pedí a Dios que no me dejara morir ellos saben que yo sé cosas que ellos han hecho que están calladas y quieren salir de mí entonces ¿qué cantidad fue que tú compraste? 300 pesos medio gramo medio gramo sí déjame seguir déjame seguir sí ellos saben que ellos han hecho cosas que yo las sé que no les digo porque soy amigo de ellos pero esto intentar con mi vida estoy vivo de casualidad porque Dios lo permitió que estoy vivo porque Dios lo permitió que estoy vivo oí quien mató a Jeffrey Risto no fue Wilman no sé cómo la policía dio ese informe no fue Wilman yo sé que voy que me maten yo no tengo miedo porque no tengo miedo la verdad tiene que saberse la verdad tiene que saberse no fue Wilman quien mató a Jeffrey Risto no sé cómo la policía les informa no sé si ellos están cómpicos o si lo compraron también tú quien mató a Jeffrey Risto fue Sintanera hermano de la socia que lo desapareció no lo mató desapareció lo picaron no apareció estoy propinto a que hagan lo mismo conmigo mira esa gorra me la regaló Sintanera el sábado en el punto él sabe que yo soy amigo de ese de ese joven que mató él me invitó para allá para su finca para donde mata a su gente él es un sicario que mata por paga ok pero volviendo entonces ya mira eso no me mató lo que ellos me vendieron anoche no me mató tengo la sustancia aquí tengo la prueba voy para la fiscalía ahora y llévala y pido seguridad policial porque la vida ya corre peligro por lo que estoy diciendo porque ellos saben lo que han hecho y me querían me quisieron matar anoche el mismo chulo estaba frente a mí ahí me dio la mano muy complaciente yo creo que venía me dio la mano el nombre tuyo es Antonio Parra estoy vivo porque Dios lo permitió hay un Dios que es verdadero y es real ¿cuánto fue que compraste? ¿qué cantidad es? hay un Dios que es verdadero y es real para el mundo entero para que el mundo lo vea hay un Dios que es verdadero y es real bien Antonio entonces ¿qué cantidad hay un Dios que es verdadero y es real? amén si ¿qué fue la Dios permitió que yo esté aquí Joel eso es veneno Joel las venas mías se están explotando todavía de eso y eso fue una cosita que provee nada más una cosita que provee nada más Joel de eso y tengo la cabeza quemándose me todavía la sangre la tengo quemando se me la ven explotando se me toco con esa vaina que me dieron frente al chulo al chulo que estaba ahí minito el que atiende el punto de Yuyo intentaron matarme porque ellos saben que yo sé cosas que ya las sabe todo el mundo que ellos han hecho bueno ¿tu nombre? Antonio Pata voy para la fiesta de ella para la fiesta de ella